en este vídeo te voy a enseñar a hacer una receta súper rica súper fácil de hacer necesita jurel en lata una cebolla lechuga cilantro un poco de aceite de oliva sal y jugo de limón es un cauceo se le conoce como cauceo a lo pobre está hecho con jurel en lata muchas veces este producto que tú ves en pantalla hay gente que no le gusta no le tinca nunca lo ha probado o no sabe cómo hacerlo acá mi esposo me enseñó cómo hacerlo y queda realmente rico es sumamente económica la receta y además de poder tiene mucho mega 3 especial para la gente que necesita consumir omega 3 este producto es realmente muy barato ya y lo venden en todos los supermercados y es una receta realmente rica y te va a gustar sobre todo ahora que empieza a hacer más calor y necesitamos comer cosas fresquitas en un bol vas a echar lechuga picada un poco de lechuga picada puede ser cualquier tipo de lechuga lo importante acá obviamente es el jurel que es el principal para esta receta acá yo lo voy a vaciar en un plato lo que viene en el jurel es el pescado pero hay que limpiarlo porque vienen algunas espinas por eso este producto de repente mucha gente no lo compra porque no le gusta limpiarlo pero ahora es muy fácil limpiarlo porque prácticamente es sacar la espina espina que viene al medio y no cuesta absolutamente nada yo no sabía cómo prepararlo mi esposo lo hizo y realmente queda muy rico lo he probado por lo menos cinco veces ya porque es realmente muy rico y muy fresquito lo limpias bien lo abres y al medio está como la espina del pescado la retiras y la botas yo acá la voy a dejar los restos en el mismo tarrito para después botarla y voy separando el pescado que va quedando limpio una vez que esté limpio vamos a cortar y picar una cebolla puede ser una cebolla morada en el caso que tenga cebolla morada pueda hacerlo o una cebolla normal la simple que siempre utilizamos la idea es picar bien la cebolla entera completa agregamos obviamente el jurel limpo lo agrega sobre la lechuga que picamos y vas picando la cebolla completa por encima es muy rico muy fácil de hacer especial para la gente que está haciendo dieta es muy contundente y el producto es muy económico yo antes no había probado mucho pero el esposo sabía la receta y él de hecho la hizo y me quedó gustando realmente muy rico acá tengo el cilantro lo lavamos bien bien picadito el cilantro es fundamental para esta receta porque le da ese toque fresco a esto puedes usarlo como una entrada y agregó el cilantro encima esta es la lechuga picada el jurel la cebolla picada y el cilantro una vez echado estos ingredientes que son todos los ingredientes muy económicos vamos a alinear yo en esta ocasión si voy a echar un poco de aceite de oliva tú puedes usar el aceite que usa comúnmente pero yo voy a usar aceite de oliva sal ahí eche sal mi aceite de oliva un poquito sal tú puedes usar el aceite que tenga en casa cualquiera si no tienes de oliva y tienes de otra no importa lo lo alineas bien con el aceite que tengas tú en tu casa ahí echamos aceite de oliva y dejas alinearlo bien y jugo de limón harto jugo de limón para que quede lo más fresquito lo más rico posible ahí echamos jugo de limón esto puedes usarlo como una entrada como para hacer tomate relleno o en un platito montarlo queda realmente exquisito vamos a revolver acá con cuidado y vamos a comenzar a mezclar todos los ingredientes mi esposo me dijo que esta receta se llama cauceo a lo pobre si usted lo conoce por otro nombre comenta ahí abajo en chile es muy popular este plato porque es un plato económico es rico fácil de hacer y ahora viene el verano el calor está haciendo mucho calor en chile entramos en primavera vamos para el verano y este plato especial para que usted lo pueda disfrutar en familia es muy rico me gusta mucho yo no lo había probado a mi esposo me lo hizo como te digo y puedes montarlo como tú quieras a la entrada utilizarlo como una entrada o yo acá lo monte en unas galletitas de arroz puedes comerlo hasta con pancito como tú quieras pero es realmente exquisito es rico fácil y todos los ingredientes son súper económicos el tarro de jurer que mostré al principio es uno de los más económicos que venden en el supermercado así que puedes aprovechar y hacerte este cauceo a lo pobre dale like al canal y suscríbete comenta y comparte con tus amigos y dejo mi instagram en caso de alguna duda o consulta no